Mamá me decía Mamá me decía Mamá me decía Mamá me dice Mamá me dice Caíte en el corazón Si tú eres bueno Siempre te da la razón Mamá me dice Sueña con esa canción Nunca dependas De tener más de un millón Mamá me dice No cambies las amistades Mamá me dice Que no deja el que me ayuda Si en el camino Puede que alguno me falle Pero contigo mora No hay quien te pueda Mamá me dice El camino no es desea Duele saber Que lo bonito nunca se queda Vida sin lujo No dependo de moneda Mamá me dice El dinero muerto no queda Yo digo mamá Porque la gente a veces a ti te sigue Porque más tengo una envidia Persigue Porque no viven lo bueno Y no viven Viven Y yo digo mamá Porque todo el mundo ahora presume Si luego no hay nada ya que le sume Por ti yo estoy sufriendo lunes a lunes No son todos comunes Y yo digo mamá Pero eso por ti la paso siempre llorando Por mujeres nunca estoy divariando A no ser que sea por verte llorar Y lo tengo a matar por verte llorar Mi mamá me dice Mi mamá me dice Mi mamá me dice Que lo bueno Dios lo bendice Mi mamá me decía Mi mamá me decía Mi mamá me decía Moraba hasta de tontería Mi mamá me dice Mi mamá me dice Mi mamá me dice Que lo bueno Dios lo bendice Mi mamá me decía Mi mamá me decía, mi mamá me decía Mora, basta de tontería Yo le digo mamá, porque a veces ser bueno no me vale Hay gente inocente que va a su madre entre cristales Personas que usan trajes, esos sí tienen todas las maldades Mamá, dime de dónde toda esta rabia a mí me sale Yo le digo mamá, a veces hay cosas que me superan Mamá me dice, hijo nunca pierdas tu sabiduría Yo le digo mamá, por ti yo me muero en una condena Mamá me dice, contigo hasta el fin del mundo yo estaría Primero la mamá, segundo mamá y tercero a ella Mamá me dice, sigue tu camino si no tú te estrellas Yo le digo mamá, si quieres te bajo todas las estrellas Eres solo la única que por ti ganó la batalla Mamá me dice, hay que saber perdonar Es rencoroso, no saber olvidar Mamá me dice, tengo que mejorar Nadie es perfecto, hay que saber valorar Yo digo mamá, solo quiero volar Yo digo mamá, solo quiero volar Yo digo mamá, algún día tú me perdones por todo lo malo que yo te hice Toda la vida a ti pasar Y yo digo mamá Preso por ti la paso siempre llorando Por mujeres nunca estoy divariando A no ser que sea por verte llorar y lo tengo a matar Por verte llorar y lo tengo a matar Mi mamá me dice, mi mamá me dice Mi mamá me dice que lo bueno Dios lo bendice Mi mamá me decía, mi mamá me decía Mi mamá me decía, mi mamá me decía Mi mamá me decía, mora, falta de tontería Primero la mamá, segundo mamá y tercero va ella Mi mamá me decía, mi mamá me decía, mora, falta de tontería Primero la mamá, segundo mamá y tercero va ella Primero la mamá, segundo mamá y tercero a ella Primero la mamá, segundo mamá y tercero a ella Mamá, 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 mamá Primero la mamá, y segundo mamá Y tercero la mamá, y la puerta mamá Yo digo como yo quiero morar Yo digo como yo quiero morar Yo digo como yo quiero morar